Música Bueno, nosotras somos las coordinadoras del curso de cuidadores domiciliarios después de cuatro meses este curso está, bueno, finalizando y lo que queríamos era invitar a la población que nos acompañe y que acompañe a cada uno de los egresados el jueves a las 3 de la tarde en el centro de jubilados Volver a Vivir ahí va a ser el acto de aduación y bueno, queríamos contar con su presencia ya que va a ser muy importante para todos En este transcurso, bueno, en los cuatro meses hemos aprendido muchas cosas y bueno, queremos invitarlo a hacer una invitación extensiva para toda la comunidad ya que el ser cuidadores domiciliarios nos implica a todos no solamente a los adultos mayores estamos, bueno, abiertos, entonces nos hacemos extendidos a las familias de nuestros egresados y bueno, y a todo aquel que quiera participar El curso contó dos modalidades por uno estaba la parte pedagógica y por otro la parte de prácticas institucionales, domiciliarias y grupales La parte pedagógica estaba dada por una especialidad cada especialista era de la ciudad de Maipú entre ellos había fonodiólogo, terapista ocupacional, médico, enfermero, psicólogo, trabajador social, entre otros Estas diferentes profesiones los acercaba cada uno de los alumnos en las diferentes temáticas abordando al adulto mayor de forma integral Estaba evaluado por la señorita, la coordinadora pedagógica Brenda Ruiz y por otro lado constó, como ya les dije, de prácticas domiciliarias e institucionales Cris, ¿nos querés contar las instituciones? Las prácticas institucionales, bueno, contó con diferentes temáticas de inserción paulatinas, que bueno, hemos hecho una mirada general en lo que consiste realmente lo que es un cuidador domiciliario una definición, su rol, sus funciones y una pequeña inserción dentro de lo que es el trabajo, el campo de la práctica dividido en tres bloques la práctica comunitaria, la práctica institucional e inserción en domicilio También queremos agregar que el grupo de egresados colmó nuestras expectativas y son profesionales que van a estar trabajando próximamente en nuestra localidad Bueno, en el acto que se llevará a cabo el jueves entregaremos certificados a los egresados también realizaremos una muestra de todo lo que hemos trabajado en estos meses y bueno, para finalizar un brindis entre todos así que bueno, reiteramos la invitación y los esperamos el jueves ¡Gracias! ¡Gracias!